Este ejercicio tiene una solución directa, sencilla, es una pavada y lo vamos a hacer de dos formas con la solución directa, sencilla y pavota y con lo que vimos, con la proyección de un vector sobre los ejes considerando cada eje como una recta, que de hecho lo son. Así repasamos bien los conceptos. A mí me dan este punto, 5 en X menos 3 en Y y me pide la proyección ortogonal, puede haber otras proyecciones pero acá me pide la ortogonal, sobre los ejes X e Y. Este punto es la proyección de este sobre el eje Y esto vamos a llamarlo P' en Y, no es otra cosa que el punto 0 en X menos 3, es la coordenada Y y 0 en X. Y este otro, este punto de acá, imagínense que hay una lámpara proyectando una sombra este punto es P' sobre X, ¿sí? Y me da simplemente 5, 0. O sea, elimino esta coordenada y se acabo. Básicamente, cuando hablamos de coordenadas de un punto, las coordenadas son las proyecciones de ese punto sobre los ejes. Si son ejes ortogonales tenemos que hablar de proyecciones ortogonales. Y ahora lo voy a hacer de la forma más rara, usando la proyección de un vector que es más de lo que ya hemos venido haciendo. Voy a tomar este vector, el vector OP que es P menos el origen, como punto, me queda que OP es igual a 5 menos 3. Muy bien. Proyección sobre el eje X. Necesito la ecuación de esto como una recta. ¿Cuál es la recta correspondiente al eje X? Bueno, mi punto X grande, que si usamos la notación, o el punto X y será igual a el eje pasa por el origen, lambda por un vector paralelo al eje X. 1, 0. Esto es mi vector directo. Entonces yo sé que este vector OP' desde O hasta P' en X OP' en X es igual a la proyección vectorial de OP sobre ese vector director. Este vector director hasta tenía un nombre propio. Esto era el versor Y. Perdón, vamos a usar el acento circunflejo este. ¿Sí? O sea, en vez de usar un D gemérico, digo sobre el vector Y. Bueno, esto es P'X como punto menos el origen. Bien, esto no aporta mucho. Y acá me queda, por la fórmula de proyección sería el vector OP, producto escalar por el versor Y, dividido la norma del versor Y al cuadrado por el versor Y. ¿Sí? Esto salía de la fórmula de proyección vectorial. Proyección vectorial de un vector U sobre otro B es un producto escalar por B sobre la norma de B al cuadrado por B. Esto es un número, ¿eh? Este. Esto es un factor que multiplica a este B. Bueno, esta es la fórmula de proyección vectorial que usamos en el video anterior y que expliqué en otros videos. Y, reemplazando por los datos de este problema, me queda 5 menos 3, es el vector OP, producto escalar por el versor Y, que es 1, 0, dividido. La norma de Y es 1, al cuadrado es 1, por 1, 0. Acá me queda 5 por 1, 5. 3 por 0, 0, así que no aporta nada. 5 sobre 1 por 1, 0. Me queda 5, 0. No hice nada del otro mundo. Apliqué, por así decirlo, ciegamente esto. No tan ciegamente. Vamos con la proyección sobre Y, ¿sí? Tal que la recta ahora sería Le voy a cambiar el nombre a esto. También, la ecuación de la recta, este es un nombre genérico, puede ser XY, y este es un nombre de un vector igual a λ por 0, 1. ¿Sí? El vector director puedo tomar este versor J. No me importa que esté para arriba, ¿eh? Va a salir igual. Podría haber sido para abajo y da lo mismo. O sea que P' sobre I va a ser igual. Voy a seguir este mismo análisis. OP, producto escalar, por el versor J, sobre la norma de J al cuadrado por el versor J. Estoy proyectando sobre J. Este es el J. Me queda 5 menos 3, producto escalar por 0, 1. La norma de J es 1, chau, por 0, 1. Me queda 5 por 0, menos 3 por menos 1, menos 3 sobre 1 por 0, y me da 0, menos 3. Ojo que la proyección de un punto tiene que ser un punto. Tengo que tener dos coordenadas. Si yo digo que la proyección es simplemente menos 3, no está del todo bien. Yo hoy lo dije eso. Y dije, bueno, las proyecciones son las coordenadas. Son los puntos sobre los ejes coordenados. Bueno, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!